Entre hoy martes 15 y hasta el próximo domingo 20 de octubre, varias ciudades del Valle serán anfitriones de la Feria Internacional del Libro, que tendrá como sede principal a la capital del Valle. Palmira fue elegida como una de las ciudades en las que diversas actividades harán parte de la agenda de este encuentro, que incentive el hábito de la lectura y la escritura. Por ello, a partir de hoy comenzarán las actividades al interior de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche, cronograma que irá hasta el domingo. Los asistentes a esta Feria Internacional del Libro podrán participar de diversos talleres de formación acerca de escritura creativa, redacción, aprendizaje de lectura en voz alta, entre otras temáticas relacionadas con el formato escrito y oral. Para esta actividad se han vinculado las organizaciones culturales Urban Arte y Gato Criollo, que tendrán a cargo la programación artística para el disfrute del público asistente, que irá desde niños hasta adultos mayores. Todos los palmiranos están invitados a esta cita con las letras, las historias tejidas con palabras y el placentero hábito de sumergirse entre las páginas.